Es el Día Mundial de la Tuberculosis, considerada como una enfermedad de las personas pobres. ¿Sabe usted cómo se encuentra Oaxaca respecto a este padecimiento? Nuestra compañera reportera Yadira Sosa nos informa lo siguiente. Hasta el 17 de marzo, los servicios de salud reportan 85 casos de tuberculosis en la entidad oaxaqueña con una cifra de tres muertos ocurridos en poblaciones del Valle Central y en la Mixteca. De los 85 nuevos casos registrados, la Jurisdicción Sanitaria del Valle Central reporta 27 enfermos y 23 casos en la Jurisdicción Sanitaria de Tuxtepec. Así también, 21 en la Jurisdicción Sanitaria de la Costa, 9 en la Jurisdicción Sanitaria Mixteca, 4 casos en la Jurisdicción Sanitaria Istmo y 1 caso en la Jurisdicción Sanitaria Sierra. Los casos reportados por instituciones se encuentran distribuidos de la siguiente manera. Los servicios de salud de Oaxaca, 54 casos. El ordinario, 15 casos. En IMSS y en Star, 10 casos. Y el Issste son 6 casos. El resto de instituciones sin registro alguno. Al celebrarse hoy el Día Mundial de la Tuberculosis, vale la pena hacer un alto en el camino y crear conciencia sobre esta enfermedad que en 2020 mató a 1.5 millones de personas en el mundo, situándose hoy día como la más mortífera detrás del COVID-19. Para el Imparcial TV, reportó Yadira Sosa.